¡Soy el comando de Chile, la patria me entrega a su glorioso invito a perdón! ¡Soy el comando del Corvo Firme, Navidad Activa y el alma plena de las sagras de las misiones! ¡Soy el comando y llevo el mensaje de los cerros del centro, que no obligaron la verde y luna, la soledad del desierto, la blanca cordillera y el azul profundo del mar! ¡Soy el comando y el lago al sublimo y el mismo en favor de la liga! ¡Paseanos invencibles, peoros y cual leones, los bravos que lejos de Chile! ¡Comandos, la patria tumba, es el modo que la arma pronuncia y que lo que os hagan cumplir! ¡Viva Chile! ¡Viva! Nunca se ha visto tal grandeza como en las tierras chilenas. Todo activo, vuela el cóndor, quien conmigo ha echado su raíz. Blanca, azul y roja es su bandera, engrandeciendo el cielo está su estrella. ¡Emplema de su grandeza, es la tarde de la libertad! ¡Orgulloso de mi patria, de su blanca cordillera, de los que dieron la vida por su escudo y su bandera! ¡Con mis bravos camaradas, que esta tierra generosa me brindó! ¡Somos soldados de la patria y defenderemos a Chile con honor! ¡Nobles y valientes hombres fueron colgando su historia! ¡Y en ellos confió la patria, su destino, honor y su gloria! ¡A ti notas que esta tierra nos juraron con la vida a defender! ¡Guitando fuerte, viva Chile! ¡Morir o vencer! ¡Nuestros pechos serán tu faluarte! ¡Por tu nombre sabremos vencer! ¡Por tu noble glorioso estandarte! ¡Nos verá combatiendo caer! ¡Orgulloso de mi patria, de su blanca cordillera! ¡De los que dieron la vida por su escudo y su bandera! ¡Con mis bravos camaradas, que esta tierra generosa me brindó! ¡Somos soldados de la patria y defenderemos a Chile con honor! ¡Orgulloso de mi patria! ¡Orgulloso de mi patria, de su blanca cordillera! ¡Orgulloso de mi patria, de su lanca cordillera! ¡Orgulloso de mi patria, de su laca cordillera! ¡De los que dieron la vida por su escudo y su bandera! Con mis bravos camaradas que esta tierra generosa me brindó Somos soldados de la patria y defenderemos a Chile con honor ¡Fuerza, frío, con la paz! ¡Fuerza, frío, con la paz! ¡Fuerza, frío, con la paz!